Estimados conciudadanos, muy buenas noches. Les brindaré a continuación el informe de la situación de casos de coronavirus COVID-19 para este martes 12 de mayo en Guatemala. Cerramos el día con las siguientes cifras. 85 casos positivos, siendo estos 26 femeninos y 59 masculinos. Sumamos nueve pacientes recuperados, pero lo bueno es que uno de ellos es un paciente de 94 años que también se le realizó un reemplazo total de cadera izquierda, siendo un total éxito el procedimiento quirúrgico-ortopédico, por lo que felicito de todo corazón a todo el personal médico por su excelente labor. Pero también lamentamos el fallecimiento de un paciente masculino de 59 años. Hemos realizado el día de hoy 529 pruebas y están pendientes de procesar 368, para un total de 897 pruebas. Tenemos 1,050 casos activos, 120 pacientes recuperados y seguimos lamentando el fallecimiento de 27 personas y dos fallecidas por causas ajenas al COVID-19. Esto nos da un total de 1,199 casos en el país. Para contener la enfermedad, es importante que se continúe con las medidas preventivas, como el uso de mascarillas, el lavado de manos y el distanciamiento social. Hacemos nuevamente el recordatorio de respetar el toque de queda y las disposiciones que ha dado el presidente, el doctor Alejandro de Amategui. A todo el pueblo de Guatemala recordemos que juntos saldremos adelante. Dios bendiga Guatemala. Muy buenas noches.